Les queremos dar un aviso que se podrá hacer el recorrido, las personas que quieran hacerlo va a ser un recorrido de media hora, van a pasar por la isla Malvinas, la isla Puntilla, isla La Fantasía, el canto. Les damos la bienvenida a todos y esperamos que se diviertan mucho, aquí estamos a sus órdenes, vamos a ir a volar las lanchas para que... Y ahora mi mamá, que es la de Cruz Conturbable, venimos en esta lancha y a disfrutar, ¡vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Se están saliendo las lanchas, arrancan todavía para este espacio, todavía hay un recorrido, a la barra para todos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Gracias.